Si eres de las personas que le tiene miedo a las arañas entonces te presento a la arañas más peligrosa del mundo. La araña considerada como la más peligrosa del mundo es la araña de la viuda negra. Dentro de esta especie, la más conocida es la viuda negra del género Latrodectus, que incluye varias especies distribuidas en diferentes partes del mundo. Las arañas de la viuda negra son conocidas por su veneno neurotóxico, el cual puede causar síntomas graves en los seres humanos. La hembra de la viuda negra es particularmente peligrosa, ya que su veneno es más potente que el de los machos. Su nombre proviene del comportamiento de la hembra, quien a menudo devora al macho después del apareamiento. Es importante destacar que aunque la mordedura de una viuda negra puede ser peligrosa las muertes por mordeduras de viuda negra son extremadamente raras gracias a los avances médicos.